Juego amigos, bienvenidos. Nuevamente estamos en vivo a través de la página de Facebook de Juegos Huets y Coleccionables aquí en Toy Fair en Nueva York. Y ahora vamos a presentarles una nueva tradición que va a comenzar a partir de este año y tenemos a Leslie aquí para que nos platique de Lupita. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Lupita es una nueva tradición navideña inspirada en Nuestra Virgen de Guadalupe. Lupita es una niña que fue testigo de todas las maravillas que pasaron en el Cerro de Tepeyac con Nuestra Virgen. Y ella entonces nos cuenta qué fue todo lo que pasó a través de este libro. En este libro ella cuenta las apariciones de la Virgen y todo lo que pasó en esas fechas en diciembre. Y ella tiene una misión que es que los niños sean buenos y que recuerden cuál es el verdadero significado de la temporada navideña. Y entonces en esta temporada los niños reciben a Lupita del 12 de enero al 6 de enero esperando que los Reyes Magos vengan. Si se portan bien y hacen buenas cosas todos los días y si pueden hacer a gente sonreír. Ellos cuentan a sus padres y a Lupita todas sus acciones. El 24 también ellos tienen que hacer algo hecho por ellos para honrar a sus padres y se los regalan. Y la idea es que finalmente los niños manden sus cartitas por un app que tenemos a Lupita. Y que entonces recuerden que no importa en dónde estemos en el mundo, que hay diferentes culturas y religiones, pero todos buscamos un mismo objetivo que es el que tengamos un mejor mundo. Este es el cuento de Lupita, está bilingüe en español y en inglés. Aquí está el calendario en donde viene, podemos ir contando todos los días con nuestras buenas acciones. Y Lupita es nuestra preciosa y adorable y apapachable amiga de los niños. Y entonces va a acompañar a los niños en esta temporada navideña. Ella va a llegar a partir del 12 de diciembre porque se presenta justamente el Día de la Virgen. Y va a ser como una guía, alguien que va a cuidar a los niños para que se porten bien. Y bueno, lo más importante de esto es rescatar los valores sobre qué significa la Navidad. No solo es esta cuestión de consumismo y materialismo que ya se ha manejado, sino este verdadero espíritu. Y finalmente la meta es que para el 6 de enero, con los Reyes Magos, tanto Lupita esté contenta porque logró que todos los niños hayan hecho el bien y los niños reciban su recompensa junto con lo que les van a traer los Reyes Magos. Muchas gracias y nos pueden seguir en Lupita Tradition, L-U-P-I-T-A, Tradition con T, en Instagram, en Facebook. Hoy está disponible en tulupita.com. Y en la temporada navideña vamos a estar en las tiendas en México por primera vez. Y para todos los que nos están viendo aquí en Estados Unidos, lo pueden conseguir ya en Bed Bath & Beyond y en Target. Ya está disponible. Si están familiarizados con el cuento del elfo en el librero o en el estante, en Elf on the Shelf, es más o menos por ahí va la idea. Pero es una muy buena idea tener algo que sea tradicional, sobre todo de los mexicanos y también de los latinos, para llevar buenos valores a casa. Muchas gracias y aquí está, Lupita dice, hola a todos. Aquí, mira, aquí está. Entonces, ya lo saben, Lupita, tulupita.com, si la quieren conseguir. Y bueno, por ahí de noviembre, octubre, noviembre, ya va a estar en Tiendas en México. Ya les estaremos diciendo por dónde la pueden conseguir, porque ahorita todo eso es clasificado, pero después ya se los diremos. Y pues si la quieren, ahí está Lupita. Muchas gracias, que estén bien. Y bueno, pues nosotros tenemos que seguir por acá. Vamos a pasar al piso, porque estamos en la parte de afuera, como en la zona de descanso. Aquí hay salones de exhibición. Pero vamos a pasar al piso de una vez, para que sigan viendo qué es la experiencia de Toy Fair. Ahorita regresamos, vamos a seguir haciendo en vivos. Leslie, pues, ¿algo más? Muchas gracias, muchas gracias. Y por supuesto, siempre es la idea, estamos orgullosos de nuestra cultura y queremos compartir nuestra cultura con el mundo. Muy bien, bueno, Juegos, Juguetes y Coleccionables regresa muy pronto a través de la página de Facebook, aquí en Toy Fair.